Les presento un tordillo, un potro listo para entrar en doma de unos 55 de alzada. Se encuentra en Chascomús. Un hermoso, hermoso animal. Un potro entrepesado que cuesta encontrar este tipo de potros últimamente porque la gente echa mucho mestizo para las pruebas de rienda, entonces no es fácil por ahí encontrar entrepesados. Esta filmación es de Valeria, de www.losequinos.com. Los invito a que entren a la tienda de Valeria Calvo de venta personalizada y a su vez se los invito a todos a que puedan publicar sus productos relacionados al mundo de los caballos. Inclusive tienen espacios publicitarios para poder mostrar productos de talabartería, de indumentaria personal relacionada al campo, equipamientos, infraestructura, trailer y demás. Una plataforma de compra y venta donde está vinculada con las redes sociales que tiene muchas visitas diarias y netamente nucleando un público relacionado a los caballos. Así que se contactan conmigo al teléfono en pantalla para publicar distintos tipos de eventos, por ejemplo. En fin, es una plataforma donde se puede explotar de distintas maneras que cuenta con muchos beneficios a la hora de operaciones comerciales online. Muy segura, de autogestión y de muy fácil manejo. Está acostumbrado a la manea. Un potro listo para entrar en doma. Muy lindo potro. Muy bien, eso es un día de bastante viento que eso no lo favorece al caballo. Desmarlado no, Guille, ¿no? No está. Perfecto. No está desmarlado. Ahí está. Ahí Guille lo asusta a propósito como para que vean. La actitud del caballo, ¿ven? Pero es para mostrarle que el caballo está asoguado. Nada más que eso. Un tordillo muy particular. Cero mala intención. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí mostramos de que está asoguado. listo, listo, listo para entrar en doma. Ahí está, Guille. Ahí está. Esto lo hacemos para mostrar la mansedumbre. Como siempre, Guille, que es un gato arriba del caballo. Qué lindo animal. Qué lindo animal. Muy lindo. 1,54 del Sá de 4 años. Listo para entrar en doma. Y tiene un ojo de manso. 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 Y se lo ponés a prueba vos también, eh. Muy manso. Un ojo de manso. Un ojo de manso. Vamos a hablar de www.losequinos.com, un mercado equino donde está compuesto por distintas categorías. Como pueden ver, les voy a ir indicando que tiene bien identificadas relacionadas al mundo ecuestre y al campo. Esas categorías están bien identificadas con fotos como caballo, indumentaria, accesorios, campos, vehículos y trailers y servicios como pueden ser servicios veterinarios. Si bajan, tienen productos destacados, donde van rotando permanentemente. Más abajo tienen lo que es tiendas destacadas. Acá tienen la tienda personalizada de Valeria Calvo, donde están todos mis caballos publicados. La tienda de la veterinaria, donde están los frenos de Fabián Jiménez, por ejemplo. En fin, distintas tiendas que venden de todo tipo de cosas. Después tenemos últimas noticias, donde ahí tenemos claramente. Claramente, distinta información relacionada al mundo equino y las empresas que nos apoyan. En el margen superior derecho, tienen cómo crear tu cuenta. Ese botón les permite registrarse de manera gratuita, simplemente poniendo el nombre, un mail y creando una contraseña que se repite dando su confirmación. De esta manera, con esos cuatro pasos, tocan el botón ingresar, reciben automáticamente un mail en la casilla que configuraron. Ese mail es para confirmar los datos de registro. Y listo, ya están registrados en losequinos.com. Una vez que tienen la verificación, ya pueden empezar a trabajar, tanto para comprar como para vender. Una vez que están registrados, se despliega un menú a mano izquierda, donde tienen el seguimiento para hacer de compras o las preguntas que hayan realizado, de una manera muy sencilla y desde su teléfono, inclusive. En el caso de la gente que quiere crear una tienda, que quiere publicar sus productos para la venta, vamos por aquí. Crear su tienda. Ponen el nombre. Los datos generales vienen a ser. Ponen un teléfono. Ponen un sitio web, en el caso de que lo tengan. Ponen el domicilio. Las imágenes que están relacionadas con el logo, con una imagen de cabecera. En URL va el nombre de la tienda. Ejemplo, ArasXX. Y listo, estos son los pasos para crear una tienda. Un negocio online, donde pueden publicar, ya sea una cabaña de caballos criollos, una cabaña de caballos cuarto de milla, una talabartería, en fin. Y a la mano izquierda tienen un menú, donde claramente, una vez que cargan la tienda, tienen las opciones para crear productos. Ahí tenemos un producto nuevo. Acá vamos con un ejemplo de una cabaña de caballos. Tocamos caballos registrados y criollos, por ejemplo. Tocamos continuar y acá ponemos un título o un nombre, una descripción. Le recomendamos que pongan la mayor cantidad posible en la descripción. El contenido que más se pueda poner, que se pueden explayar en su detalle. Ponemos la moneda, el precio. Si es necesario, un precio de reserva. Pueden poner tags, que son palabras relacionadas al producto que están publicando. Imágenes. Pueden poner un mínimo de 5 fotos hasta 10. Eso también tiene que ver, de acuerdo a la tienda que elijan, con un máximo de no más de 2 megas. Eso tiene que ver con lo que es la nitidez de la foto. Y después tienen para colocar el link del video. Que en la medida que tengan un video explicativo, es mucho más sencillo. Bien. Tocan guardar cambios y ya está el producto cargado. Después tienen para cargar las formas de pago, que trabajamos con mercado pagos o a convenir con el dueño de la tienda. También trabajamos con distintas formas de envío. Esto es, una cosa es el envío de caballos y otra cosa es el envío de productos que pueden ser productos de una talabardería. Eso es de acuerdo a cada negocio. Negocio. Después esto lo tienen que ir controlando periódicamente, a diario en lo posible, lo que es las preguntas recibidas. Donde dicen ahí mis visitas, preguntas recibidas. La gente envía todos los días preguntas. Entonces eso lo pueden resolver desde el teléfono directamente. Los invito a que se registren de manera gratuita y que puedan publicar todo tipo de productos nuevos o usados y que lo pongan a la venta en esta plataforma. Un mercado equino.